10. Selfies de cocodrilo. En 2021, un turista en Filipinas fue a un parque de diversiones con su familia cuando cometió el peor error de su vida. Vio lo que pensó que era un modelo de plástico de un cocodrilo dentro de una laguna. No se dio cuenta de que el cocodrilo era un animal real. Vio la casualidad de que estaba sentado completamente quieto por lo que aún parecía falso. Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, el turista Neemías Chipada se subió al recinto del animal y posó junto al cocodrilo para las selfies. Pensó que se estaba tomando fotos con una estatua hasta que esta lo arremetió y lo mordió. Para empeorar las cosas, era el cumpleaños de este chico y fue al parque de diversiones a Maya View en Cagayan, de Oro City, solo para celebrar. El hombre de 68 años tenía su teléfono en una mano y la otra colgaba de su cintura. El cocodrilo de 3.6 metros agarró la mano de su cintura y lo arrastró hacia el agua. Inmediatamente fue desgarrado cuando el cocodrilo mordió su carne con sus dientes afilados. Se las arregló para salir de las causas del animal y abandonar el recinto con sus extremidades aún intactas. Pero fue mordido gravemente y había perdido mucha sangre. Lo llevaron al hospital y desde entonces ha culpado al parque de diversiones por no tener letreros que adviertan a las personas que se mantengan alejadas del cocodrilo y que no entren en su jaula. Número 9. La familia vigilante. En mayo de 2021, un adolescente y su familia fueron acusados de asesinato. Juntos cometieron un asesinato de vigilantes, matando a tiros a su vecino después de confundirlo con un ladrón que había destruido repentinamente su propiedad. El vecino era Eddie Clark, de 29 años. Mientras conducía a su casa en el área de Houston, Texas, la familia le disparó y lo mató. Era un completo extraño para estos vecinos, quienes prestaban tan poca atención a su propio vecindario que ni siquiera reconocieron al hombre. Según la oficina del sheriff del condado de Harris, Joe Argueta fue quien apretó el gatillo y le disparó a Clark en el abdomen. Acorralaron el vehículo de Clark en una esquina de la subdivisión y luego abrieron fuego. Clark pisó el acelerador y trató de escapar, pero ya se estaba desangrando, lo que provocó que chocara directamente contra un árbol. La madre del adolescente, Florinda, les dijo a los investigadores que una persona había estado dañando su casa y sus vehículos y pensaron que el perpetrador conducía un Dodge Charger negro. Cuando Clark trató de detenerse en su camino de entrada en su Dodge Charger, lo confundieron con el ladrón y lo mataron. El adolescente y su madre fueron detenidos, pero el padre y el tío se dieron a la fuja. Si te gusta este video, asegúrate de presionar los botones del pulgar hacia arriba y suscribirte si aún no lo has hecho. 8. Chad Gordon Chad Gordon tenía solo 27 años cuando recibió un disparo en la cara el 18 de mayo de 2020. Fue asesinado por un par de hombres armados que tenían la dirección equivocada. Le dispararon a Chad en su propia puerta. Mason, Zenice Medo y Cameron Robinson. Los tiradores fueron condenados a una pena mínima de 29 años por asesinato. Según lo que se les dijo a los miembros del jurado en el juicio, los hombres fueron a la casa de Chad Wilshire Garden en un ciclomotor robado. Estaban armados con una pistola 9 milímetros, llamaron a la puerta de Chad y dispararon en el segundo en el que abrió, sin dudarlo. Chad ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse o incluso entender lo que estaba sucediendo. Abrió la puerta y recibió un disparo en la cara. Esta fue una tragedia horrible para la comunidad, no solo por la violencia sin sentido, sino porque Chad era una persona amable y querida. Tenía autismo, era un alma tímida y tranquila y quienes lo conocían lo describían como un gigante gentil y la última persona que alguien querría matar. Los acusados tenían la intención de matar a una persona totalmente diferente que estaban tratando de vengarse de alguien que intentó apuñalar a su amigo 5 días antes. Cuando se dictaron las sentencias, el juez dijo que el daño causado por este malvado asesinato era inconmesurable. 7. DJ Di Giorgi Latumagina Di Giorgi Latumagina tenía 31 años el 8 de octubre de 2016 cuando fue asesinado a tiros en su automóvil. Estaba sentado en un estacionamiento en Amsterdam con su novia y su hija de 2 años. Los asesinos habían confundido a este hombre con alguien completamente diferente. Latumagina perdió la vida en el tiroteo, mientras que su novia fue alcanzada por balas perdidas y casi muere con él. Se quedó con una larga terapia de rehabilitación para usar todas sus extremidades nuevamente, pero quedará marcada y discapacitada por el resto de su vida. En una entrevista dijo que su cuerpo y su vida han sido destruidos y que extraña a Latumagina todos los días desde que se lo quitaron. También dice que su hija ha desarrollado ataques de pánico, que supone que se debe a que vio como le disparaban a su padre justo enfrente de ella. Latumagina era un DJ popular en Amsterdam y murió de aproximadamente 8 heridas de bala. En 2018, los hombres responsables del asesinato fueron juzgados en los tribunales. Uno de los atacantes fue absuelto y los demás fueron condenados. El hombre que apretó el gatillo recibió 22 años y 11 meses, mientras que el conductor de la fuga y otro hombre involucrado recibieron 20 años cada uno. Durante el proceso judicial, trascendió que confundieron al DJ con un narcotraficante que vivía en el mismo edificio y conducía un vehículo similar. 6. 17 días en la cárcel Michael Logue, un hombre común de Arizona, está demandando a American Airlines después de que un caso de negligencia lo hiciera pasar 17 días en la cárcel luego de ser identificado erróneamente como ladrón. En 2020, Michael estuvo en el aeropuerto internacional de Dallas, Fort Worth, el mismo día que un hombre robó algo en una tienda. Michael es un amante de la naturaleza y un guía profesional, y estaba en el mismo vuelo que el ladrón. La policía del aeropuerto recibió una orden de registro para obtener la información de todos en el vuelo. Pero un error del sistema de la aerolínea le dio a la policía solo la información de Michael, por lo que se le emitió una orden de arresto en el condado de Tarrant. Un año después, Michael fue arrestado el 4 de julio de 2021, mientras estaba de vacaciones en Nuevo México. La policía estaba buscando a un sospechoso en un disturbio local y buscó el nombre de Michael, descubriendo que tenía una orden de arresto abierta. Lo metieron en una cárcel, pasó ocho días en prisión antes de que pudiera ver a un magistrado, y luego se le negó la libertad bajo fianza por ser un fugitivo. No fue liberado hasta por otros nueve días después de eso. Sin embargo, Michael nunca hizo nada malo y era simplemente un pasajero en un vuelo. Fue la aerolínea la que lo seleccionó accidentalmente, lo que lo convirtió en un fugitivo desconocido. Ahora está tratando de obtener algo de justicia por la terrible experiencia, así que espera que nunca vuelvan a cometer este error. Número 5. Jill Dando. Jill Dando fue una periodista inglesa que pasó la mayor parte de su carrera en la BBC. El 26 de abril de 1999, Jill fue asesinada a tiros frente a su casa en Londres. Su muerte provocó la investigación de asesinato más grande jamás realizada por la Policía Metropolitana de Londres. También fue la mayor investigación criminal en la historia de Inglaterra desde el destripador de Yorkshire en 1981. Un hombre llamado Barry George pronto fue condenado por el asesinato y enviado a prisión, pero después de ocho años fue absuelto tras una apelación y un nuevo juicio. Luego, en 2012, un señor de la guerra serbia llamado a Cran. Se convirtió en el principal sospechoso del caso, pero ya había fallecido. No se acusó a ningún otro sospechoso del asesinato y hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Documentos recientes presentados a un tribunal en París sugieren que el asesinato de Jill fue en realidad un caso de identidad equivocada. Estos documentos indican que el magnate de la moda francesa, Gérald Marie, un hombre que actualmente está siendo investigado por las brutales agresiones a 11 mujeres, contrató a un sicario ruso para asesinar a otro periodista. Lisa Brinkworth se habría filtrado para exponer terribles crímenes contra las mujeres en la industria de la moda en una serie suya en 1998. Ella misma fue agredida por Gérald Marie, solo para que la BBC la disuadiera de emprender acciones legales contra un hombre tan importante y una figura prominente. Aún así, la mantuvieron en casas seguras durante años después de que se transmitió el programa porque el magnate de la moda quería vengarse. Ahora hay información que sugiere que intentó que un asesino a sueldo ruso despiadado la matara, solo para eliminar a Jill Dando por accidente. Número 4. Compartir un mal nombre. James Tox de Lanarkshire en el Reino Unido tuvo problemas durante casi 5 años, solo por su nombre. James es el padre de dos hijos, un tipo común que intenta vivir la vida pero comparte un nombre con un conductor ebrio condenado. James Tox, el culpable, fue encarcelado en 2017 después de atropellar con su automóvil a una mujer y dejarla con daño cerebral severo. Tras su arresto, la policía se enteró de que había superado el doble del límite legal de alcohol y que no debería haber estado conduciendo. En realidad, fue su novia en el asiento del pasajero la que se quedó luchando por su vida en lugar de él. Desde ese incidente, el inocente James ha vivido una pesadilla con personas que lo confunden con el conductor ebrio criminal. Ha tenido que buscar ayuda legal porque la gente le ha enviado correos amenazadores, sus hijos han sido acosados y todos en la pequeña comunidad reconocen el nombre de un maníaco que casi mata a alguien. En una entrevista, James dijo que su vida ha sido un infierno y que la gente de Lanarkshire lo ha tratado como un asesino convicto. Simplemente por el hecho de tener el mismo nombre que otra persona, le han arruinado la vida a James. Número 3. El asesino con un destornillador. El 13 de junio de 2022, Randy Buchesne estaba en el Royal University Hospital de Sagatun buscando atención médica. Estaba en la cafetería a altas horas de la noche cuando un hombre se acercó por detrás y sin ninguna provocación clavó un destornillador en el cráneo de Randy. Penetró a través del lóbulo frontal de su cerebro. Randy tenía 55 años y había sobrevivido dos veces al cáncer. Su atacante fue identificado como Kevin Whitcan, cuyo terrible asalto llevó a Randy a la unidad de cuidados intensivos, casi matándolo. Y según la policía canadiense, probablemente fue un caso de identidad equivocada. Kevin había ido al hospital para matar a alguien, vio la cabeza calva de Randy y lo confundió con su víctima. Ahora, lo más probable es que Kevin pase el resto de su vida en la cárcel, mientras que Randy está atrapado sin sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo y con un daño cerebral importante. Ya no puede hablar correctamente y los médicos no saben si alguna vez se recuperará lo suficiente como para vivir una vida normal. Pero aún así, Randy es un sobreviviente. Número 2. 33 años en prisión. Edward Taylor fue encarcelado durante 33 años. Fue acusado de agresión sexual en 1986, pero se equivocaron de hombre. Edward no lo hizo, pero pasó 33 años pagando por este crimen. No se le concedió libertad condicional hasta 2019 y luego fue exonerado por completo. Pero ya había pagado más de la mitad de su vida encerrado tras las rejas y tenía casi 60 años. El mundo se le había pasado y no sabía qué hacer cuando saliera. Un mes después de que Edward fuera liberado, disparó y mató a alguien. Según la madre de Edward, Agnes Anderson, aunque estaba libre de sufrimiento en prisión, su trauma no lo dejó ir. Dejó de ir a terapia, sufría una gran angustia mental y, de alguna manera, consiguió un arma durante este tiempo. La policía dice que Edward disparó a un grupo de hombres desde la ventana de su vehículo. Los hombres le respondieron y Edward escapó. Sin embargo, sus balas golpearon a uno de los hombres y lo mataron. Y ahora Edward regresará a la cárcel y probablemente nunca más lo dejarán salir. Como nota al margen, fue el hermano de Edward quien cometió el asalto en 1986, que provocó que Taylor fuera encarcelado durante 33 años. Su propio hermano fue quien cometió el crimen y dejó que Edward fuera encerrado por su crimen. Número 1. Encarcelado por equivocación. Dos agencias de policía en los Estados Unidos se ven obligadas a pagar un acuerdo enorme después de que, un gran error, llevó a un hombre a prisión en enero de 2020. Es un caso clásico de identidad equivocada, pero con un giro extraño. El hombre que fue enviado a la cárcel durante seis días era un individuo de color, mientras que la persona que se suponía iba a ser arrestada era un hombre blanco de más del doble de su edad. Y ahora el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y la policía de Henderson tienen que pagar 90 mil dólares a la víctima acusada injustamente, Shane Lee Brown. Shane fue detenido por la policía de Henderson, por lo que pensó que era una parada de tráfico normal. Cuando los oficiales investigaron su nombre, regresaron con una orden de arresto por delito grave. La orden era para un hombre con el mismo nombre, descrito como de 50 años y caucásico. Shane solo tiene 25 años y es negro. Aún así, las discrepancias obvias no impidieron que la policía arrestara a Shane y lo enviaran a la cárcel y lo retuvieran durante casi una semana. Una vez que Shane salió, inmediatamente presentó una demanda federal. Ahora está recibiendo un pago de 90 mil dólares, justo por debajo del límite de acciones negligentes en Nevada de 100 mil dólares. Y se merece cada centavo. ¿Alguna vez te han confundido con otra persona? Haznoslo saber en los comentarios y gracias por ver el video de hoy. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta la próxima. Adiós.